Música Jimmy, 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 despierta Despierta ¿Qué pasa, Kuki? Necesito que veas esto Ya, güey, ya, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Por qué tiene mi compo? Mira, ¿qué significa esta raya roja que va hasta abajo? Ah, que bajó un huevo ¿Qué? Ya, pero, ¿por qué bajó? ¿Qué pasó? Yo qué sé, no sé Habrá sido la guerra La muerte de la reina Si el pollo está vivo, está muerto No sé, hermano, ya nadie está invirtiendo en las criptomonedas Ya, pero va a volver a subir, ¿no? No, no lo creo Lo más probable es que siga bajando Por eso te digo que ya nadie invierte en esa vaina Solo los últimos onzos siguen creyéndosela Mi amor ¿Dónde está? ¿Qué le habrá pasado? One, two, one, two, three, five Tú, corre a mil Vente feliz Solo baila hasta que no pueda hablar ¡Ay! ¡Pueda cachar! ¡Ay, Frank! Disculpa Me interrumpo Qué pegajosa es esa canción, ¿no? Sí, va perfecto con tu sensual baño ¡En el disco! Bueno, yo ya estoy saliendo Porque tengo un día complicadísimo en el restaurante Te dejo, no te interrumpo Dalila No fregues, Pepe Vallejo es Vallejo Chocano no le llegan de la punta de los talones ¿Qué hablas, compadre? Chocano es lo máximo Solo que ahora ya nadie lo amaña Porque caía pesado Se juraba lo máximo ¿Qué? Y a Vallejo solo lo querían Porque hablaba de su viejita Hazme el favor, compadre Vallejo era un capo Así hasta inventaba palabras ¿Qué? ¿Trinse? Yo también te invento esa vaina, compadre Caramba ¿Qué altura de estuvo nuestra última disertación? Para los que dudan de los beneficios de la chela, compadre ¿Qué tal panegíricos? O de que ya amaneció, ¿no? Sí, sí Ya está aclarando Qué bien la pasa a uno cuando se divierte, ¿no? Salió chévere la parriada Claro, pues hermano Y de paso alegramos a mi sobrino que estaba depre Más bien Más bien, ¿cómo hacemos con la canga? ¿Ah? ¿Eh? ¡Juele con él, juez! ¡Despierta! ¿Hoy qué juez? ¿Hoy amaneció? Paso, qué rápido es Anda a tu casa nomás, hoy ¿Qué casa hoy? Tengo que ir a trabajar de frente nomás Yo sí no jalo para manejar, compadre Sería un peligro al volante Sí, compadre Hay que hacer turno en la tarde nomás, ¿ah? Ahí sabes, compadre Buena voz Qué suerte tienen los que no se bañan Yo sí me tengo que ir a trabajar Porque si no me descuentan el día ¡Chao! ¡Chao, fa! ¡Chao! Oye, oye, oye Un toque, ¿qué? ¿Pero qué hacemos si se forma colita en el paradero? No te preocupes, compadre Yo ya tomé precauciones Lo que amuflaste Y no, bacher Esa, eh, compadre A jatear No hay transporte hoy ¿Dónde está el unibus? ¿Y Pepe y Tito? Solo hay esta ambulancia ¿Un poco de juguito? Ah, sí, gracias ¿Quiere un poco de quesito? Eh, déjalo ahí, Juli No te preocupes, sí Yo me sirvo de hora Eh, en Joby Cristobal Eh, bueno, es que yo quería agradecerle ¿Agradecerme? ¿Por qué agradecerme? Por lo de ayer, pues ¿Ayer? ¿Qué pasó ayer? Cuando puse en su sitio La mejor medida de la señora Talesia Ah, a Catalina Sí No te preocupes, Juli Es una engreída A veces hay que ponerla en su sitio Gracias por defenderme, joven No te preocupes No tienes la culpa de nada Catalina a veces se pasa un poco de la raya Mi espressodopio sin azúcar Está servido ¿Qué milagro tan temprano, papá? Me voy al restaurante ahora mismo ¿No, ahora? Estoy saliendo ya ¡Papá! Hasta qué hora se quedaron ayer Ah Ah, no sé, vieja Yo me metí en mi cuarto Y enterré el pícope No estará tu amiga Dalila en la habitación, ¿no? Mi amor, ¿cómo crees que Joel La va a meter a escondidas? ¿Dónde está, no? No estaría acá tomando desayuno No me cuadra nada de esa mujercita Mamá, déjalo Ya, joven ¿Quién sabe lo que hace? Y tanto, ¿eh? Esa mujer me tiene más caliente Que con ombligo de anticuchera Dios, joven ¿Y dónde está el abuelo, ah? Ayer también se puso a chupar ¿Qué? Debe estar bien rezaqueado, ¿no? No, se levantó temprano Para abrir la bodega Ah, muy bien Deberían aprender del abuelo El patriarca Un hombre responsable Atendiendo sus responsabilidades Hola, don Gil Don Gilberto Don Gilberto Bueno, cóbrese Ya después me da el vuelto, ¿yo? No, no sé, sí Estoy más exprimido Que limón de molientera Creo que de acá Me voy a acostar de nuevo Sí, yo también No he dormido, nada Y encima Coqui Nos despertó temprano ¿Es que yo qué? No, no Debes haber soñado No, tú entraste al cuarto Sí, con la laptop, creo ¿Qué querías? Nada, nada Seguro me viste Cuando fui al baño Y atamaste toda la película En tu cabeza Ya Ya ni sé Si no tuviera clases Me iría a dormir No, 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 hijito No pierdas tus estudios No te preocupes, vieja Que yo lo llevo Ya, mi amor Pero cuidado, por favor No te vayas a dormir en el camino Vieja, por favor Bueno, vamos, perro flaco Bueno, yo también me voy a trabajar Espérame, espérame un segundo, mi amor Escúchame Ay, vaya con cuidado, por favor Ya, cuéntame ¿Cómo van las inversiones? Mi amor Tú sabes que esto es un negocio A largo plazo Baja, sube Baja, sube Fluctúa Para tener una ganancia considerable Hay que esperar Dos meses mínimo Mi amor No seas modesto Eres un experto en la finanza Te he visto ganar dinero así De la mañana a la tarde Así que cuéntame ¿Cómo vamos? ¿Cuánto hemos ganado? La verdad es que No, no hemos ganado mucho Ay, 50% 20% 10% Ay, mi amor No te preocupes, tranquilo Si no hemos ganado aún Bueno, pues no hemos ganado Ya lo vamos a resolver Pero confía en mí Tú me tienes que decir a mí Las cosas transparentes Como son Cuéntame ¿Cómo vamos? Lo perdimos todo ¿Qué? ¿Qué has hecho, insensato? Oye, papá ¿Por qué tan apurado En ir al restaurante, ah? ¿Por qué? Porque tengo un día muy atareado Y además, como jefe Debo llegar primero Para dar el ejemplo Ajá No tendrá nada que ver Con la nueva anfitriona, ¿no? Ay, por favor, hijo Ni que yo fuera un chiquillo Que se deja impresionar Por ese cuerpo Tallado por los dioses Capaces de derretir A la piedra más dura No, que va Hijito Para tu información Yo soy totalmente fiel A Francesca Desde hace meses Sí, si me dijiste que estabas Completamente enamorado de ella Sí, enamorado estoy Pero tampoco soy ciego, ¿no? Y la cercanía Con Dalila Ha venido a despertar Mi aletargado brío De juventud Cuidado, papá Cuidado Yo solo te advierto Si el que Francesca se da cuenta Chao, chao Restaurante Lo único que he hecho Es contratar a una mujer guapa Para ocupar el puesto de anfitriona ¿Qué tiene de malo eso? Nada Habrá que preguntarle a la señora Francesca ¿Qué has dicho? Que me vendría bien Un aumento de sueldo ¿En qué esquina te dejo? No dije nada Así me gusta Perdóname, Copi Perdóname A ver ¿Qué es lo que ha pasado? Las criptomonedas se fueron al suelo Lo que compramos ayer Hoy no vale casi nada Bueno, pero Pueden subir, ¿no? No, lo más probable es que sigan bajando Mira Ya nadie compra criptomonedas Mi amor, tú siempre has ganado dinero Con esas transacciones Es un movimiento Yo solamente conozco una manera De hacer dinero rápido ¿Jugando? No Ya, 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 ya Yo sabía que no te iba a gustar Por eso inventé lo de las criptomonedas Y yo caí la redonda Y te creí Encima se lo contó al padre Lo compartí feliz Ah, Coqui ¿No queda algo De esos 160 mil soles? Solo un triste recuerdo Mi amor Yo puedo hacer que ese dinero Regrese rápido Déjamelo a mí Ni lo pienses Ni lo pienses Aquí lo que toca es actuar con honestidad Y contarle toda la verdad al padre Y luego juntar sol a sol Para devolver ese dinero Ni en 100 años Podríamos recuperar ese dinero Bueno, es lo más importante Ante todo, la verdad Y en este momento Vamos a hablar con el padre Charito, Coqui Qué bueno que los encuentro No sabía si venir Pero los niños insistieron tanto En conocer a sus benefactores ¿Los niños? Así es Niños Pasen, pasen Rápido, rápido, rápido A ver, ustedes los sacan Tú por aquí Por aquí Aquí, aquí Ya Niños, a ver Cómo se los enseñé A ver Demos gracias a Coqui Reyes Demos gracias Demos gracias a este señor Esto, muy bien Esto, muy bien Están tan agradecidos Ellos saben muy bien Que por ustedes Por fin vamos a poder Comprar ese terrero Para construir la casa hogar Bueno, niños Ya, vamos, vamos No seamos impertinentes Que le tengo que decir No, no, Charo No, no, no se falta Este Ay, casi lo olvido Miren, en el orfanato Hicieron un concurso De dibujo Y quisimos traer Las obras ganadoras Este para Coqui Este para Oh Soy Superman Hermoso Bueno, Charito ¿Qué es lo que ustedes Me querían decir? Que pronto tendrán el dinero Para comprar el terreno Ay, no tengo la menor duda de eso Coqui, Charito Se están ganando el cielo Bueno, niños Ahora sí Nos vamos, nos vamos Chao, chao Gracias Hagámoslo ¡Gracias! ¡Gracias!